La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Navarra ha dado hoy a conocer la convocatoria de huelga de este 8 de marzo en el ámbito educativo. Paros de 24 horas que convoca para todo el personal docente y también el no docente en todas las administraciones educativas y en todos los niveles. Comisiones Obreras denuncia que la discriminación de género se hace más patente según se va subiendo del nivel educativo. A nivel estatal 4 de cada 10 docentes universitarios son mujeres y solo un 22% ocupan áreas científico-técnicas. En cuanto a cargos de responsabilidad ellas representan el 21,6% de las cátedras.